Hola, 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 vamos a admitir a todos, vamos a admitir a todos, comenzar también la grabación. Hola, hola, habíamos tenido un problema con el link, chiquillos, habíamos tenido un problema con el link, se me habían cruzado los cursos, el tercero y el cuarto medio, veamos acá el chat. Buenas tardes, dice José, buenas tardes, dice Amanda, Buenas tardes, profe. Gracias a ti, Dan, buenas tardes, el cuarto medio, se me habían cruzado los cursos, los cursos, los cursos, los cursos, los cursos, ya, buenas tardes, buenas tardes, Denise, buenas tardes. Chiquillos, hoy día vamos a hacer algo muy breve, muy breve, ya tenemos trabajo avanzado con respecto a lo que habíamos visto de, 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 eh, nuestra propuesta de estar la TET, ya, así que hoy día vamos a procurar, procurar, eh, inaugurar nuestro clasum, así que yo voy a visitar acá los correos electrónicos que tengo de ustedes, de, 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 pausa acá, voy a buscar aquí, dígame, hola, 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 hola. No puedo entrar, gracias. Sí, sí, habíamos tenido un cruce de los links con los chiquillos de tercero medio, como el curso se llama igual, ya, había, yo había cometido el error ese, 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 pero ya estamos en línea ya, y lo que les comentaba es que tenemos que ver lo del clasum hoy. Yo voy a recopilar acá los correos de ustedes, este, L cuartos medios, acá, yo los tengo aquí, vamos a esperar un poquito para reanudar entonces la, eh, la grabación. nueva función, vamos a compartir toda la pantalla. Compartir. Ya, vamos a ver acá, vamos a dejar por un lado esto aquí, y vamos a ver aquí los cuartos medios. Espero que se esté compartiendo toda la pantalla. Ahora, reanudamos, reanudar. La función, compartir toda la pantalla. Compartir. Ya, voy a entrar al correo y voy a entrar a, a el clasum. Mientras tanto, yo les voy a pedir que en sus celulares, en sus celulares, vayan descargando la aplicación del clasum, de Google el clasum. Porque ahí también les va a llegar la invitación. Porque recuerden que nos toca, eh, comenzar a trabajar la escritura. Entonces, el clasum nos sirve mucho para hacer ese cometido. Bien, voy a entonces entrar acá al clasum. Está aquí. La idea que tengo yo es hacer todos los pasos y los procedimientos de una escritura colectiva con ustedes de la Estadla TEP. Ah, por eso también, eh, quiero que visualicen esto. Esto, esto. Filosofía de cuarto medio. Aquí está. Añadir. Ahí, ahí, ahí. El de cuarto medio. Aquí está. Entonces, voy a poder, voy acá a personas. Espero que visualicen aquí sus correos a un lado y el clasum al otro. Estoy en lo correcto, ¿sí? Podemos visualizar aquello. Chiquillos. Los que están ahí en una computadora, me podrían decir si visualizamos el clasum. Y por otro lado, eh, la columna que tienen los correos de ustedes. Ah, sí, sí. Sí, sí. Sí, ya. Perfecto. O sea, aquí está Vicente. Voy a poner acá alumnos. Vamos a poner acá agregar. Voy a agregar a Vicente acá. Voy a agregar a Javiera. Quien no esté, por favor, en el listado, que me diga su correo inmediatamente. Inmediatamente, 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 porque íbamos a dejar las tareas de escritura. Acá. Por aquí el Vicente otra vez. Vamos acá a la Javiera. Javiera Flores. La Antonia Araya. Ya, el José. La Michelle, que también está en este curso. Y ustedes, por mientras vayan descargándose en el... ¿Cómo se llama esta cuestión de los celulares? Espérense. Esa me olvidó. Se llama, en su celular van a... Van a... No, 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 no. Al Play Store. Van al Play Store y descargan entonces el... Classroom. El Google Classroom. Google Classroom. Que yo los voy a agregar nuevamente. Acá tengo también a la Carolina, que también está conectada. Ah. ¿Qué nos dice el chat? No se preocupe, Natalia. Lo que estamos haciendo, para que se ponga ahí al día, Natalia. Estamos preparando el Classroom, Natalia. Sí, sí, sí. Habíamos tenido un problema nosotros con el link recién. No se preocupen, que esas son cosas que suceden. Yo, para esta clase, lo único que tenía era que inauguráramos nuestro Classroom. De ahí vamos, entonces, a estar al día y a estar online para las tareas de escritura, a partir del texto de Estosagua. No sé si alguno de ustedes logró ayer instalar el lector de e-books. ¿Alguno lo intentó? ¿Alguno lo intentó? Espero que lo hayan intentado. Veamos aquí que nos dice el chat. Ya, no se preocupe, José. No se preocupe. Ahí lo vamos a recordar de nuevo. ¿Ya? Sí, sí, obvio. Obvio, obvio. Ya, Denise, ¿tienes otro correo? Ya, 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 ya. Gracias, Denise, por estar ahí presente. Bueno, lo voy a poner acá. Si no, rebota. Si no, rebota. Si no, rebota. ¿Quién más está? Que no tengo el chat, el correo. Uy, sí, yo también quiero un Kindle. Pero no sé. No sé dónde comprarlo. Nada, los PDF y todo. ¿Ya? Chiquillos, los voy a escribir acá. Acá, 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 acá. Invitar. Ya. Ahí lo invité entonces a Classroom. Espero que en el transcurso de la clase nos vayamos agregando también. Algunos de los que no estén ahí, por favor, me indica para agregarlo enseguida a la clase. Tenemos este correo de Antonia, este correo de Bastián, el de la Carolina Araya, el de la Denise, el de Dylan también está. El de también Fernando, Javier también, Javiera Flores, José, José Iván también, el de Josué, la Amanda, la Michelle, la Natalia, Titi Paredes. Y, que no me acuerdo quién es, Titi Paredes. ¿Quién será, Titi Paredes? No, no. Ahí está. Ahí, Titi Paredes ya se agregó. Entonces, gracias, Titi Paredes. Gracias, Titi Paredes. Gracias, Titi Paredes. Titi Paredes. Novedades, novedades, nosotros ya trabajamos esta plataforma la vez pasada y les voy a anunciar aquí, estimados, estimados, estimadas, ya, bienvenidos a nuestra plataforma. Plataforma, plataforma, plataforma de Google Classroom. Plataforma, ya, próximamente, 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 dejaremos aquí los trabajos, las tareas escrituras, las tareas escrituras, las tareas escrituras, las tareas de escritura. Bueno, como esto es una experiencia colectiva, chiquillos, yo necesito sus opiniones acá, acá. Ahora, con respecto al texto que leímos y que próximamente vamos a transformar en una charlita, una charlita, ¿qué es más cómodo? Que ustedes me agreguen las ideas aquí o yo les haga una especie de análisis de texto con fragmentos y con preguntas. ¿Qué es más cómodo para ustedes? Escribir su opinión así como en una pregunta general o hacer una especie de cuestionario con fragmentos mismos del texto que nos hagan reflexionar y de ahí sacar el material. ¿Qué es más cómodo para ustedes? A ver, veamos qué nos dice el chat. Ya, el cuestionario dice Dilan. Bueno, el cuestionario tiene esas ventajas, ¿no? Que nos recuerdan también lo que vimos y nos pueden ayudar a refrescar un poquito la memoria. Además, Dilan también tiene otra ventaja que podemos evaluarlo, ¿no? También puede ser eso, también puede ser eso. Entonces, nos quedamos. Dilan dice el cuestionario. ¿Quién apoya, por ejemplo, la pregunta abierta, chiquillos? La pregunta abierta o el cuestionario. Ya, José dice el cuestionario. Muy bien, gracias a ahí, chiquillos, por responderme. Mientras se van agregando, entonces, aquí el trabajo en clase. ¿Qué dice aquí? Estimado, estimado, bienvenido. A partir de un cuestionario que nos refresque. La memoria de, no sé, que la memoria de, de, es el texto. Y así, esto es agua. Bien, vamos a publicar esto. Vamos a publicar. Y podríamos también ver si está en script. ¿Conocen script? ¿Conocen esto de script? Chiquillos. Es una plataforma de libros. Esta es pagada, sí. Pero uno puede ir subiendo algo de material. Y ahí te dan acceso a algunos libros. A lo mejor está aquí también, el texto que estamos buscando. Vamos a iniciar sesión. Vamos a ver. Vamos acá. Buena piratería. Buena Natalia. Así es que uno tiene que ingeniárselas ahí cuando es universitario. O cuando es autófilo. Tiene que buscar información. Sí, se puede decir que es una especie de piratería. Como dice ahí. Vamos acá. ¿Qué dice? A ustedes les va a pasar mucho también. Que tienen que saber plataformas para descargar información. Para divulgar información. Y les reitero la pregunta. No sé si conocían esta plataforma. Vamos a esperar que nos... Parece que... Ah, ya. Descargaste tu Adobe. Parece que yo tengo... Lo tengo Workspace. Ahí está. Sí, ahora lo llevamos de regreso. Sí, yo siempre lo ocupo esto. No, mucho dinero, mucho dinero. Siete lucas son... ¿Cuántos? Un completo de una bebida. Por mega también. Sí, también ocupo mega. Veamos acá. Yo tengo muchos libros que... Porque yo trabajo mucho con esta plataforma. Voy descargando cosas. A veces incluso me encargan de descargar cosas. ¿Ya? Ahí en el oriente puede ser. Veamos aquí. Esto es agua. Un chupito. No, Natalia. Es súper rico. Sí, sí. Veamos qué nos dice acá. ¿Qué es EMM? ¿La Escuela Experimental de Música, dice Dylan? Ah, sí, sí, sí. Hace unos años también. Sí, dice que le hace también a la chiquilla que falleció en frente al colegio de nosotros. También. También, 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 también. Veamos acá. Aquí me parece que está ya el libro, ¿verdad? 13 páginas. ¿Sí, con 13? Vamos al otro lado. ¿Sí, con 13 páginas? Sí, me parece que está toda la conferencia. Voy a descargar. Descargar. Él me descargó al tiro porque tenía yo algo ya subido. Entonces, uno va subiendo información. Subo guías y cosas. Por ejemplo, libros que voy a encontrar en otras plataformas. Y me da la posibilidad de descargar nueve informaciones. Los voy a descargar para dejarlo también en el Classroom. Le damos aquí en el escritorio. Un escritorio de redes ordenado también. Ya, espero que se estén por mientras agregando ahí al Classroom y bajando la aplicación. Ya. Vamos aquí a las personas que ya se han agregado. A la Javiera también se agregó. El Dylan. La Denise. Vamos entonces agregándonos si es que tiene la posibilidad de trabajar con el computador y con el celular. Ya. Ahí ya descargó. Ya descargó. Ya descargó. Ya descargó. Vamos entonces a las novedades. Y vamos a hacer otra publicación. Vamos a hacer otra publicación. Vamos a ponerle pausa. Puse en pausa un ratito la grabación para ir entonces a mi escritorio que está súper desordenado. Vamos acá. Ahí está. Ahí está. Ya. Ahí está compartiendo la pantalla. Claro, claro, claro. Benjamín no entiende. Bueno, pregunte pues. Ya, Benjamín. Nosotros el año pasado, Benjamín, trabajamos en Classroom, que es una plataforma de Google. Ya. O sea, a tu correo te va a llegar una invitación y tú tienes que poner a aceptar y vas a poder acceder a esta plataforma. Ya. Lo más cómodo, como le dicen los compañeros, es descargar la aplicación. ¿Cómo se sale de la otra? Buena pregunta. De la otra. ¿Les sale todavía? Entonces, yo ya lo saqué ya. Pero voy a averiguar cómo parece que hay una opción para terminar con el curso, para concluirlo. ¿Ya? O sea, ustedes hablan de la plataforma del año pasado, ¿cierto? De... Ya lo descargué. Sí, ahí Carolina dice que, bueno, Carolina, hay que adaptarse a los nuevos tiempos. Ya, ya lo descargó entonces y cuando tú entres a tu Gmail, Benjamín, te vas a encontrar con la invitación. Voy a intentar hacerlo yo. Ya. Voy a publicar esto acá. Voy a hacer lo siguiente. Voy a... ¿Qué hice acá? Ya. Puede ser también anular inscripción. Voy a agregarme aquí como alumno. ¿Ya? Voy a poner acá. Ya. Ahí, Benjamín, estoy haciendo el procedimiento para que pongas atención. Ya. Me autoinvité a esto entonces. Veamos acá. Ya. Veamos acá, Fernando, si es que estás agregado aquí. Sí, Fernando, ya estás en línea con el curso. Ya. Voy a abrir otra pestaña. Benjamín. Y voy a irme a mi correo. Esto es como si llegara un correo hacia el tuyo. Vamos acá. Esperemos que... Ya. Uy, tengo cosas. Ya. Tata, 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 tata. Tata, 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 tata. Zoom, 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 zoom. No sé. Uy. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? Social. Vamos. Vamos. Scrooge, no. Promociones. ¿Por qué no me llega? Voy a buscar acá Classroom, a ver. Ya, parece que no me llega como soy el administrador no me llega pero te va a llegar un correo ahí Benjamín donde tú tienes que aceptarlo aceptar la invitación y después te va a tirar entonces al clave voy a buscar por invitación voy a explicar la otra forma entonces de entrar ya, voy entonces al mismo clasum vamos a ver que usuario aquí hay internet dice no, 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 no clases pendiente de revisión premo chiquillo chiquillos 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 voy a entrar de nuevo a clase hay internet existe el internet dice Ivan este de acá ya, de todas formas le voy a dejar acá en el chat el vínculo ese es el vínculo de la clase acá creo que había otra forma también de de entrar a un classroom ah, el código aquí está ese también para para entrar a cualquier classroom les va a tirar un código y ese código lo pueden agregar a ustedes una vez que descarguen también la aplicación ya chiquillos esto es de ir aprendiendo otra vez esto es de ir adaptándonos a hacer un trabajo remoto y es muy importante también para ustedes para el futuro la mayoría de las universidades también se usa classroom para no solamente las clases virtuales sino que también presenciales para subir trabajo para trabajar también con otros profesionales bien ya son la una y media chiquillos vamos a dejar de transmitir acá espero que tengan una buena tarde descansen y ya nos veremos entonces en la próxima clase nos toca mañana me parece si si mañana nos toca entre las 9.40 y las 10.40 bien dejamos entonces de transmitir y nos vemos vamos a chao bro chao 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 pausame la grabación chao profe chao 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 chao